Hay mil formas diferentes de hacer la tortilla de patatas. Alterando la proporción de huevos, cortando la patata en rodajas, en cubitos o en trozos desiguales, confitando la patata hasta que parezca que está cocida o freírla hasta dejarla crujiente. Hay criminales que hasta le echan leche para hacerla más esponjosa. Encima suelen crearse dos bandos. Las personas que prefieren hacerla con cebolla y las que creen que hacerlo es una herejía. Aquí no somos muy de guerras, así que vamos a hacer las dos. Como la cebolla la vamos a añadir confitada, vamos a empezar por aquí, que es el paso que más tiempo nos va a llevar. La partimos por la mitad y le quitamos los dos extremos. Retiramos la piel por completo y vamos pasando el cuchillo haciendo primero unos cortes longitudinales muy finitos y después a lo ancho, consiguiendo unos trozos de cebolla pequeños. Nos preparamos un cazo o similar con un buen chorro de aceite de oliva en su interior y añadimos toda la cebolla. Como veis no añadimos azúcar, nos bastará la que contiene la propia cebolla para que caramelice por completo. Nos lo llevamos al fuego a muy poca potencia, que luego volveremos a ella. Ahora nos remangamos que toca pelar patatas. Yo suelo utilizar un cacharro de estos que cuestan un euro, si tuviera que cortarlas con una puntilla iba a cenar a la hora del desayuno, pero vamos, en casa hacedlo como tengáis costumbre. Una vez peladas cortamos en cuartos y luego en rodajitas de unos 3 milímetros de grosor más o menos. Yo en total voy a cortar unos 600 gramos o tres patatas medianas aproximadamente para cada tortilla. Le damos un buen lavadito y con las manos nos aseguramos de que todos los trozos estén bien sueltos entre sí. Esto no es imprescindible, pero así evitamos que queden algunas pegadas y la fritura sea desigual. Echamos en una olla una buena cantidad de aceite de oliva que nos permita cubrir todas las patatas. Lo dejamos en el fuego para que vaya cogiendo temperatura. En cuanto alcance unos 160 grados celsius estará listo. Si no tenéis termómetro podéis hacer el truco de echar una patata y esperar a que flote como aquí, pero yo recomiendo comprar uno. No cuestan nada y si empezáis a medir temperaturas podéis replicar los resultados de vuestros platos y evitar eso de vaya, hoy la comida no me ha quedado igual de buena. Bueno, que me enrollo. Que cuando esté listo echáis las patatas lo más rápido que vuestras capacidades motrices os permitan. Hecho primero los 600 gramos para la primera tortilla. Vamos a aprovechar los primeros minutos de la fritura para cascar los huevos. Aquí vienen dos secretos. Para darle cremosidad a la mezcla yo he hecho algunas yemas extras. En este caso van cinco huevos enteros y dos yemas. Aparte bato la mezcla muy suavemente con una cuchara para intentar licuarla lo menos posible y que quede más denso. Vamos a ver cómo van las patatitas. Cuando estén tiernas por dentro subimos el fuego al máximo para dorar un pelín y enseguida las retiramos. Yo las echo directamente al bol de los huevos escurriendo bien el aceite. Vamos mezclando con la cuchara y aprovechando para machacar muy poquito las patatas para aumentar la cremosidad de la mezcla. Echamos una pizca de sal generosa, un par de vueltas y dejamos descansar en un ladito de la cocina. Vamos a echar un ojo a la cebolla que se me había olvidado ya. Como veis ha quedado como una mermelada. Eso es lo que buscábamos. Aprovechamos esta pausa para añadir un poco de sal y la volvemos a dejar abandonada hasta que hagamos la segunda tortilla. Durante este ratito la patata ha ido empapándose del huevo y la mezcla ha quedado más untuosa que antes. Es el momento de echarla a la sartén. Para este tipo de platos yo suelo usar sartenes antiadherentes. Echamos un chorrito pequeño de aceite y subimos la temperatura. Cuando esté sobre los 160 grados volcamos la mezcla. Rápidamente empezará a cuajar por abajo. Nos aseguramos de que los bordes no se queden pegados porque pueden dar un indeseable aroma tostado. En cuanto veamos que ya tiene una capa cuajada abajo damos la vuelta ayudándonos con un plato. Nos aseguramos de redondear los bordes, unos meneitos y listo. Para sacarla de la sartén yo vuelvo a hacer la triple pirueta imposible con el plato y apañado. Fijaos que maravillé. Vamos a sacar un pincho a ver qué tal nos ha quedado. Yo suelo dejarla poco cuajada a propósito. Si preferís que no haya nada de líquido dejarlo más tiempo por ambas caras en la sartén. Probamos este trocito por mero interés científico y nos lo acabamos para recuperar fuerzas antes de la segunda tortilla. Aquí no hay mucho más que explicar. Volvemos a echar patatas fritas al huevo, salamos todo el conjunto, incorporamos la cebolla que ya tenía sal y volvemos a dejar la mezcla reposar un poquito. En unos minutos ya estará lista para echar a la sartén. Misma técnica, meneitos incluidos. Y cuando tenga este pintón, pa' fuera. No tendría sentido que no probásemos esta segunda, así que vamos a por otra porción. Como veis esta tiene un color más oscuro en su interior, por la cebolla caramelizada. Presentamos a los beligerantes y nos comemos ambas dos. En el debate con cebolla o sin cebolla aquí lo tenemos claro. No hay por qué elegir.